La primera piedra del proyecto de adoquinado de la carretera Terrabona-Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa, fue colocada el miércoles por el ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez. La nueva carretera adoquinada se extenderá a más de 17 kilómetros y se prevé que su construcción termine en noviembre de 2017. Este proyecto, que beneficiará a 15.600 personas, se hará con una inversión de 265 millones de córdobas. Ya trabajan en las obras de drenaje y se prepara el terreno para la vía. Serán dos carriles que medirán 3.1 metros de ancho.